No desayunaste, ni siquiera te bañaste, y tenemos que ir en chinga a la escuela otra vez tarde. Mami, detente, tengo que decirte algo. ¡Qué p*** madres tienes que decirme en este momento! ¡Se me olvidó la mochila en la casa! ¡No me pegues! ¡A ver la puerta, Trevor! ¡Te voy a dar una ch... ¡A ver la puerta, Trevor! ¡Te voy a dar una ch... 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 ¡Te voy a dar una ch...